Comenzamos el gran día, mira, ya está con las patas arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelven a la vida! ¡Enseña los pies! ¡No! ¡No! Mira cuántos cumples, cuántos cumples, porque si te pregunto ahorita, se te olvida cuánto era No, 22, 22 Mira, empezamos el día, alquilamos un VIP aquí, es mentira No, no, no Miren qué bonito el día Miren qué bonito el día Día bello, precioso, exclusivo, obvio, porque somos poquitos Nosotros andamos con orillos ¡No! ¡No! Es la red Coño, eso iba a decir Ella me está vacilando, porque estoy viendo Don Kukoko con piña, que yo sé que eso es de nena Pero esto, esto es de doña, lo que Esto es de doña Esto es sabecita, pero es verdad sabecita Esto es de doña Mira Mira, Yaddy viene por ahí, Yaddy viene por ahí Sí, que llegue Vamos a hacer un reto El primero que se choque ¿Tienes que está ahí? El primero, ay no sé Te escuchaste eso, te escuchaste eso El primero ni que se choque es una Mamabicho, porque es lo que ya tiene ahí cabrón No, 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 yo no estoy vacilando la red Yo no estoy vacilando la red Yo no estoy vacilando la cerveza, que es una red Es tu talento la roncaera Exacto Es como de cabrón, porque tú vas a tratar de roncar si tú sabes con quién tú andas Es mi reconocido, tragando Trago, pero tengo un talento para tragar Traga cabrón Que puta, ya Este cabrón ¿Te has querido un reto? Dale Pues dale 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 Yo ese tiempo no me veo una puta red cabrón Una red, vamos a ver a ti Esto es bien Sin hacer reguero Y esto es chiquitito, loco Es dos segundos ¿Dos segundos? ¿Dos segundos? Dos ¿Qué hiciste? Nada Lo creo que la Aurilice es muy ligito Ah, yo diablo Ya pastel y ya estoy en otras dado ¿Qué? Que me gusta Normal Llegó la Verón Mira, bebiendo su copita de vino Sí, sí, sí La cumplanera Javier Miren las buenas vibras Calle Eloisa Ah, mira, y nos estamos quedando nosotros, ¿verdad? No No Calle Eloisa Ah, ¿es para allá? Yo pensé que era para acá Es para allá Ok Mira, vamos a comer bien provecho Brindis Vamos Por el pellaqueo Ah, sí Qué tene grande la teta Subo el coro Yo se quedo hangueando Yo fui a hanguear también y eso Pero me dio calor Y pues Yo no cambio un buen ambiente por nada Ya es móvil para ya tirarme para atrás Mira, pero No puedo dar zoom Me tengo que comprar el iPhone 13 Que hago, me estoy bien atrás Yo la paso tan cabrón siempre Gracias vida